Música 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 Es para mostrárselo a unos amigos que piensan que esta cuestión es del alcalde, piensan que el problema es del alcalde, que el alcalde es el que tiene la culpa, que el alcalde es el que tiene la culpa de que la ciudad tenga los índices altos. Y esto no es del alcalde, esto es de cultura ciudadana, este tema es de cultura ciudadana, mira aquí no existe toque de queda, esto es de irresponsabilidad de la gente, mira como están estos niños en la calle, gente como si nada en las calles. Entonces esto no es un tema de alcalde, ni de gobernador, ni de presidente, ni de nada, esto es un tema de conciencia social, esto es un tema de gente irresponsable. Y la gente como si nada, gente mamando ron, se supone que es gente que estrila porque no le llegan los mercados, que no se que, y mira gente mamando ron en las calles como si nada. Entonces esto no son culpa de las autoridades civiles, mira gente mamando ron, se supone que no hay plata, dos cajas de cerveza, nada.